Desde el nacimiento no se percató en el embarazo que tiene microteatresia bilateral. Es una malformación que se le hace, no tiene los conductos auditivos y las orejitas se le forman. Se trata de cuatro operaciones, ¿a qué vamos con esto? Se le hace un orificio en la parte de la oreja para que pueda escuchar y la segunda operación es una orejita artificial de cierta manera, que es una cirugía estética. Es en ambos lados, tanto en la izquierda como en la derecha. Sí, fue algo complicado, fue un proceso muy difícil, primero de aceptación, pero fue de momento estar tocando varias puertas, llevarlas con especialistas, que sí puede ser operable, que sí hay esperanza para que mi hija logre escuchar. Porque ella ahorita está escuchándonos por medio de una diadema ósea y esto, ¿cómo lo hace? Pues por medio de vibraciones. De hecho, ella ha estado en terapia desde los seis meses. La operación tiene un costo muy alto, inalcanzable y por eso pedimosla. Ahora sí que el apoyo de todos, que de peso en peso o con la ayuda de la gente, de la manera que ellos pudieran, se los vamos a agradecer bastante. Bueno, son dos páginas, se están llevando a cabo. Es una que se llama Buscando Corazones, para Naomi, y otra que se llama Escucha con Naomi. Porque una operación se le realiza allá en Palo Alto, California, posteriormente, y que si le estamos hablando que le harían los conductos auditivos, pasan seis meses y le ponen a una orejita. Pasan otros seis meses y le hacen otro conducto auditivo. Tiene que haber cierto reposo en cada operación que le hacen a ella. Que los necesita, que aunque sea un pesito, de pesito en pesito, yo confío en toda la gente que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar a lograr ese objetivo, que es el darle las orejitas a mi hija nuevamente, el tenerla, el que mi hija sienta todo ese tipo de sonidos, o los escuche, que logre. Cuando yo vea que mi hija logra escuchar el sonido del viento, de la lluvia, voy a saber que mi hija va a poder desarrollarse muy bien en cuanto a la vida. En cuanto a su desarrollo.